Vamos a regresar a Interclub de Costa Rica, sí señores, vamos ahora con otro de los clubes participantes en esta jornada del Racing, Interclub de Costa Rica número 3, aquí está Mitsubishi Club por cortesía de Autorepuesto 2001, todo empieza a ser excesorio para autos, 5 sucursales en Panamá Zenón Costa Rica, todo en luces, Zenón luces LED, tienda Atillo 8, también estamos en Coronado la mejor iluminación para tu auto, sí, cómo no, chicas, chicas, chicas que engalanan sí que engalanan el Racing, Gravy Jiménez, William Matamoros, Héctor Coronado, Daniel Vargas Luis Rosales, Gabriel Delgado, Alexis Ramírez, Elgin Soto, Juan Blanco, César Jiménez, Keiler Diller Keiler Valverde, Durán Mi Hermano, Adrián Robles, José Sánchez, Ronald Alvarado, Luis Richmond con Alan Ulloa, Miguel Bravo y Federico Soto, con la música que nos deja DJ Al, CR, AL, CR, nuestro amigo Alonso Romero, gracias por la música, para Bandera Quadros especial, ahí está Gravy, ya dieron la partida, ya estamos en verde, saltó adelante Gravy Jiménez, seguido por Lucho, en el Protón Mitsubishi, ahí está, ahí está Keiler Valverde, con un auto de calle, este es el auto de Lauren, que tuvo que ser puesto en carrera, el Evolution, tuvo problemas, pero ya estamos aquí en carrera, Gravy, en adelante, atrás está Luis, atrás Luis, ahí veíamos al Hyundai, el Hyundai de Héctor, más atrás está Gabo, lo sigue Will, ahí estaba Alexis, hay un gran grupo de pilotos, ese es el auto rojo, ese es el auto de César, Miguel Bravo, aquí vienen a completar una vuelta, emoción en todo lo que es este Interclub, ahora estamos con Mitsubishi, peleando, ahí se metió, rápidamente, César Jiménez, rápido, rápido viene César Jiménez, Keiler Valverde Durán, que completa una vuelta más con el Lancer, van todos a la curva, número 2, viene Gravy, marcándole el camino a Lucho, chilla la rueda de Gravy, se salió de la pista, casi se va contra el muro, regresa a la pista, y le iba a dar a Lucho, dio mucho el control Gravy, vamos a tener la reiteración nuevamente aquí en bandera cuadro, viene Lucho luego de ese susto, viene completando aquí en el redondel, que se protege luego de salirse de la pista, es Gravy, atrás tiene a Alan, que quiere esa segunda posición, My Box Express, ya usted sabe, para su carga internacional, transportarla donde usted quiera, My Box Express, por milésimas, cuando regresó a la pista, tenía frente a él, Gravy a Lucho, allá va Gabo, tratando de buscar mejor posición, tiene adelante a Luigi, aquí viene Sánchez, y se salió Sánchez también, solito se salió Sánchez, el que ataca a Gravy y lo pasa es Alan, en el Evolution, ya ubicó en segundo lugar, vamos a ver aquí a Sánchez, viene solito, va a tomar la curva, pero sabe que si la toma, se puede voltear, y se va con la trampa de arena, Cabo adelanta, tiene atrás a Jiménez, más atrás de ellos está Miguel Bravo, adelanta por dentro del lancen, miren ustedes, aquí se salió, controla el auto, lo controla para no irse contra la muralla, y lo trae a la pista sin ver, que venía Lucho, así lo enviste, mira dado en la puerta, completa una vuelta más a Lucho, en el protón, re bien este auto, adelanta, pero atrás tiene Alan, que va acelerando fuertemente, aquí viene Gabo, viene Jiménez, luego está Miguel, los dos glances, Marto Sánchez se salió ahora, el que se salió ahora es Miguel, va por el pasto, no están teniendo tracción en la curva de las plegarias, aquí va Alexis, lo sigue Will, más atrás, Keyler Durán con su copiloto Lauren van acelerando, ahí vimos al piloto Juanjo también, que trata de dar casa, ahora es Jiménez quien ataca fuertemente a Gray, que viene con problemas luego de esa salida de Gray, ataca también Keyler Valverde, Will lo está atacando, vamos a ver si le alcanza aquí en la curva número 2, hay que protegerse, el auto está bastante alto, completa, completa, aquí está Lucho, completa, y el que se acerca fuertemente es Alan, acerca Alan, se está acercando fuertemente, Jiménez que trata de pasar a Graybeek, también está Gabo, apareció Gabo, aquí está Alexis, se despega de Will, Alan Ulloa está tratando de acechar aquí el que perdió el control, es Juanjo y se fue contra el muro, se fue contra las llantas, Juanjo perdió el control y se salió de la pista, golpeando duro contra el muro, lo protegieron las ruedas, vamos a ver, aquí pierde el control, trata de controlar el auto, pero se va contra las llantas, golpea duro, usted vio cómo se deformó la tapa, más atrás viene, viene, aquí viene Lucho, está protegiéndose de Alan, no hay bandera todavía en la pista, acelera, ya viene, miren ustedes lo que va a suceder, el oficial de pista viene caminando hacia Juanjo, allá arriba hay bandera roja, y logró pasar Alan, pero van a ver ustedes lo que pasa, oigan el chillido de las ruedas, miren ustedes dónde fue a dar Ronald, Ronald Alvarado perdió el control, se fue al pasto y tenía por delante de él a Juanjo, de la pista que está dañado, y la oficial mire con la cámara más cercana, la oficial se da cuenta y sube la loma de pasto, pero el que controla bien, ese Alvarado controló, se acabó la carrera, mostraron la bandera roja y finaliza el hit de Mitsubishi, excelente hit, con grandes emociones, además Kelly Valverde, nuestro hermano en Costa Rica, como todos los que nos siguen, ahí está la chica, la oficial de Parque Viva, aquí está el rescate, y nosotros vamos a ver, si en el momento en que el oficial, al final de la recta, le muestra la bandera roja, quién estaba delante, miren el círculo, ahí está el oficial, todavía viene la chica caminando, fíjense ustedes, aquí le sacó la bandera, prácticamente los dos, uno al lado del otro, qué lástima que no tuvimos la toma con Miguel, con Miguel Mora, que estaba ya al final, hubiéramos tenido claramente, pero aquí yo lo veo prácticamente, o sea, están uno al lado del otro, aquí está, lo estamos viendo cuadro a cuadro, miren cómo adelantan, aquí ya sacó la bandera el oficial, están parejos, se van moviendo lentamente, porque lo estamos viendo cuadro a cuadro, fíjense usted, ahí ya estaba la bandera afuera, saqué conclusiones usted con la toma que tenemos, para el final, según el hit, lo gana Alan Ulloa, primer lugar para Mixtos, y segundo lugar Ruiz Rosales, por cortesía de Panamá Mobile, la señal de claro, en la chorrera, clasificados a Mixtos, 3 y 4, por cortesía de Autorepuesto 2001, todo en accesorios y piezas, el tercer lugar para César Jiménez, el cuarto lugar para Luis Richemont, vamos a regresar con más de bandera a cuadros, este fue el hit de Mitsubishi Club, en Costa Rica regresamos con SportGP, aquí en bandera a cuadro, FOOL RACING!